Hemos presentado un video que se difundió en las redes sociales y que muestra cómo operan estos famosos montachoques. Bueno, ya las autoridades tomaron cartas en el asunto. Luego de que en Telediario informara que los montachoques continuaban extorsionando a los conductores en las calles de la Ciudad de México, los elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana montaron un operativo sobre calza de Tlalpan para vigilar que los montachoques no estuvieran operando. El modus operandi de ellos es golpear tu auto, argumentar que la culpa fue tuya y con violencia extorsionarte para quitarte tu dinero. Estos operativos se harán en vías primarias de tránsito con el objetivo de reducir estos actos delictivos. Si llegamos a ser víctimas de estas personas, si llegamos a tener el percance, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, tenemos que orillar nuestro vehículo de manera inmediata, buscar, pararnos donde tengamos una cámara de C2, de C5, buscar un punto de pasajero seguro, tenemos bastantes puntos en la ciudad de pasajero seguro, o donde tengamos alguna unidad establecida o algún elemento pie-tierra, ya sea de tránsito, ya sea de proximidad. Es lo primero que tenemos que hacer para buscar ayuda. Si no lo tenemos, detenemos nuestro vehículo, llamamos al 911 o les recomiendo que bajen la aplicación de mi policía para pedir apoyo. Los elementos de tránsito recomiendan a los automovilistas que sean víctimas de estos, seguir un protocolo de medidas de seguridad, y estos son, orillarse, mantener la calma, buscar un punto seguro donde haya cámaras, elementos de la secretaría o esté transitado, pedir auxilio al 911 y en ninguna circunstancia bajar del vehículo. Mientras reciben el auxilio de nuestra parte, no se bajen del vehículo, no busquen llegar a algún acuerdo, no caigan en provocaciones, no se dejen amedrentar. La sanción por el delito de extorsión puede ir de los 5 a los 10 años de prisión. Si usted los reconoce, denúncelos al 911. La sanción por el delito de extorsión puede ir de los 5 a los 10 años de prisión.